Y seguimos con la información útil acá en Zona Automotriz y nos hemos trasladado hasta el Instituto Automotriz de Nicaragua, SECANIC. Estoy en compañía del técnico máster David Pastrán, que es instructor de este instituto y vamos a hablar de un evento que estamos preparando para este mes de octubre. ¿De qué se trata y a quién está dirigido? Así es, muchas gracias. SECANIC es el Centro de Capacitación e Investigación Automotriz Nicaragüense que viene apoyando la investigación que hace Zona Automotriz siempre en los temas variados que se presentan en el programa. Muy bueno, por cierto. Vamos a estar llevando a cabo un evento de capacitación especializada para técnicos ya de élite, podemos decir, que ya tienen un conocimiento de lo que es la parte de diagnóstico sobre los temas de GDI, inyección directa de combustible, en la parte de la mañana, un seminario completo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la parte de la mañana vamos a estar abordando los temas de gasolina, que es GDI, inyección directa de combustible, y en la tarde vamos a ver los sistemas HEWIC, que son los sistemas de inyección hidráulica, que es para vehículos pesados. Por eso es que este seminario no lo estamos abriendo nosotros como manera general para cualquier persona que quiera asistir, sino solo gente que ya está en el negocio, gente que ya está brindando servicios para poder actualizar currículumos. Ese es el objetivo del centro y también haber invitado a las empresas que van a estar con nosotros ahí para que hagan un poco de la oferta y se pueda crear lo que es la red de negocios, que es uno de los pilares de SECANIC, que se acerque a la empresa privada con los técnicos y de esa manera se pueda beneficiar al cliente final, que es el usuario del vehículo. Dijimos que era todo un día, ¿verdad? De capacitación, ¿de qué horario, a qué horario van a estar disponibles este seminario? 8 a.m. a 5 de la tarde vamos a estar haciendo. Van a ver dos coffee breaks, uno en la mañana, uno en la tarde, una hora de almuerzo, y durante ese tiempo también nosotros vamos a instar a que los asistentes puedan pasar por los diferentes estándares, las empresas que van a estar co-acompañando al evento para que también se puedan ir creando, como te digo, el network de negocios que nosotros queremos fomentar. ¿Cómo es el medio para poder inscribirse en este seminario? Nos escriben a un WhatsApp, el 505-8106-4277 y nosotros les mandamos todo un formulario que ustedes pueden llenar, que el precio nosotros lo estamos calculando en base a 70 dólares, ¿verdad? Eso significa que cada capacitación quedaría en 35 dólares. O sea, está completamente alcanzable para el bolsillo, para un técnico que ya está trabajando, ¿verdad? en eso y pues se mira el valor porque la persona que viene es un ingeniero de Costa Rica, el ingeniero este Mauricio Chavardia que tiene harta experiencia en los temas de GDI y en los temas de pesado. Bueno, muy bien, vayan, llenen su formulario, vean que hasta hay la oportunidad y facilidad de pago para poder asistir e enriquecer sus conocimientos en estos temas. Gracias, David, por habernos recibido. Seguimos con más acá en Zona Automotriz.